¡Hola! Un dólar Está este también buenísimo De Happy is Baby ¿Cómo hacer que duerman? En un dólar Me va a dar algo Nada más quería enseñarles Para recomendarles mucho Esta librería está aquí Escondidita Y son libros semi nuevos Todo esto es de puro parenting Así que a ver qué encuentro Me llevo algo Y allá se los rifo en Monterrey ¿Sale? ¡Nos vemos! ¡Bye!